Ok, chicos, vamos a repasar la simplificación. Recordemos que cuando hablamos de simplificar una fracción, significa que vamos a buscar una que sea equivalente, o sea, que valga lo mismo, pero que sea un poco más simple, que sea un poco más pequeña. Entonces, siempre vamos a dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número primo. Siempre empezamos probando por la mitad. Estos dos números tienen mitad. Por lo tanto, puedo trabajar con la mitad. Mitad de 24 me da 12. Y la mitad de 36 es 18. Como ambos tienen mitad, puedo seguir con la mitad. Mitad de 12 es 6. Y la mitad de 18 es 9. Ahora, 6 tiene mitad, pero 9 no. Por lo tanto, ya no puedo usar la mitad. Ya no puedo dividir entre 2. Vamos a pasar al siguiente número primo, que sería 3. 6 se puede dividir entre 3 y 9 también. Por lo tanto, procedo a dividir entre 3. 6 dividido entre 3 me da 2. Y 9 dividido entre 3 me da 3. Ya no puedo continuar. ¿Por qué? Porque 2 es un número primo y solo tiene mitad. Y 3 solo tiene tercera. Por lo tanto, como ninguno de los dos se puede por el otro, debo quedar ahí. Esa sería la fracción que es equivalente a 24 sobre 36. Vamos a hacer una más. Por ejemplo, si tenemos 30 sobre 25. Ok, siempre empezamos con mitad. 30 tiene mitad, pero 25 no. Entonces no puedo utilizar mitad. Vamos con 3. 30 tiene tercera, pero 25 no. No puedo utilizarlo. Ok, vamos entonces con quinta. 30 se puede dividir entre 5. Claro que sí. Y 25 también. Entonces procedo a utilizar la quinta. 30 dividido entre 5 me va a dar 6. Y 25 dividido entre 5 me va a dar 5. Ya no puedo seguir porque 6 tiene mitad o tiene tercera, pero 5 solo tiene quinta. Por lo tanto, ya no puedo continuar. Así que quedaría 6 quintos. Cuando simplifico al máximo 30 sobre 25, llego a 6 quintos. Vamos a hacer uno más. 20 sobre 25. Estas son muy sencillas, ¿verdad? El 20 tiene mitad, pero el 25 no. Así que no puedo usar mitad. Ninguno de los dos se puede dividir entre 3. Por lo tanto, tengo que seguir. Sería dividir entre 5. 20 dividido entre 5 me da 4. Y 25 dividido entre 5 me da 5. Ya no puedo más. Queda ahí 4 quintos. ¿Por qué ya no puedo seguir? Bueno, porque el 4 tiene mitad, pero el 5 no. 5 tiene quinta, pero 4 no se puede dividir entre 5. Por lo tanto, así queda. Vamos a hacer una más. Por aquello de las dudas. Vamos a hacer menos 28 sobre 21. ¿Qué pasa cuando hay un menos ahí? Ok. El 28 tiene mitad, pero el 21 no. Luego, el 21 tiene tercera, pero el 28 no. Luego, ninguna se puede dividir entre 5. Pero, el siguiente número primo sería 7. Y 28 sí se puede dividir entre 7. 21 también. Entonces saco séptima. Ahora, 28 dividido entre 7 me daría 4. Y 21 dividido entre 7 me daría 3. Por lo tanto, me queda 4 tercios. Ya no puedo continuar. Veo que ese tiene mitad, pero ese no. Ese tiene tercera, pero este no. Ahora, nos falta algo. Si había un menos al principio, debo colocar un menos también al final. No debo olvidar eso, porque por ese menos, puede que la respuesta esté equivocada, si no lo ponemos. Entonces, siempre debemos recordar el menos.